Más de una decena de cubanos se han atrincherado en la Iglesia de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad en La Habana. Los manifestantes piden la intervención de la jerarquía católica para ser escuchados. La Iglesia Católica de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad en la capital de la isla fue el templo elegido por los disidentes para realizar su protesta pacífica. El grupo, integrado por ocho hombres y cinco mujeres, permanece desde el miércoles en el Santuario de la Calle Salud y Manrique en Centro Habana. Los miembros del Partido Republicano de Cuba piden al Papa Benedicto XVI que medie a favor de un diálogo entre la oposición, el gobierno de Raúl Castro y representantes del exilio. Buscando la manera de que hayan cambios en el país. ¿Y lo que lo están haciendo dentro de la iglesia? Porque es nuestro único medio que tenemos de disposición y que corra peligrosidad nuestra vida. Los disidentes aseguran que han escogido la Casa de Dios para establecer sus demandas porque de haberlo hecho en otro sitio estarían bajo grave peligro. Está revolucionario loco, estúpido. Lo estamos haciendo previo a la venida del Papa porque no queremos otra cosa que lo oiga el Vaticano y que se cumpla lo que dijo Juan Pablo II. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a nosotros. Hasta el momento el Vaticano no se ha pronunciado al respecto. No obstante, un representante de la iglesia católica en Cuba, el padre Roberto Betancourt, reaccionó. Realmente es una situación muy difícil porque ya saben que los disidentes no quieren abandonar el templo y es un problema porque entonces no se puede tener culto normalmente o en una situación tan presionada en el orden político. En las últimas horas los opositores han hecho serias denuncias. Nosotros no hemos recibido alimentación, incluso estamos rodeados por la policía política, hay entero de civil, hay carros de policía, no dejan entrar a nadie, han detenido varios colegas nuestros y familiares de los que están acá tratando de hacer llegar la alimentación. El párroco se le ha prohibido entregarnos algún tipo de alimentación. Vladimir Calderón recordó la labor histórica de protección de la iglesia, rememoró hechos similares a este que han tenido lugar en otros países del mundo como Estados Unidos, Chile, Polonia o Yugoslavia. Nosotros necesitamos garantías de vida porque nosotros después de salgamos aquí si salimos con nuestra libre y espontánea voluntad, no sabemos lo que está en nuestra vida. Los manifestantes han llamado la atención a la comunidad internacional acerca de su situación alimentaria que se agrava a medida que pasan las horas. Otros representantes de la oposición en Cuba han expresado su desacuerdo a que los templos sean utilizados como cuarteles.